Nicaragua podría estar aislada económicamente por las grandes potencias ante el acceso a apoyo internacional si el gobierno continúa con el mal manejo de la pandemia, así lo asegura el economista Luis Murillo. En estas condiciones de una recesión económica mundial, Nicaragua está quedando en una mala posición porque no tiene recursos internos para poder enfrentar la pandemia y a los que podría acceder, que son los recursos internacionales, no lo puede hacer debido a que no tienen un plan y que lo están acorralando a nivel internacional. Ya miramos ahora la sesión de la OEA, en donde prácticamente Nicaragua está quedando en una mala posición desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas y democráticas a nivel internacional, es decir, ninguna institución de carácter financiero y no financiero le va a dar recursos para poder enfrentar la pandemia, sino hay un cambio de la mentalidad de cómo se está manejando el país. Murillo afirma que la consecuencia de este aislamiento podría ser caer a Nicaragua en una depresión económica. Yo diría que estarían pasando dos cosas. Uno, de que le apliquen la Carta Democrática, ante lo cual, de manera real, Nicaragua quedaría excluida del circuito diplomático a nivel internacional. Y dos, recordemos de que nosotros venimos de una crisis del año 2018, en donde tuvimos una recesión con dos años consecutivos y en determinado momento, si llegamos al tercer año y seguimos, podemos caer en la llamada de presión económica, con saldos negativos que hasta el momento no lo hemos tenido. Un nivel de inflación que no ha pasado del 10%, una caída del PIB que tampoco ha caído, ha pasado más del 10%. Sin embargo, de seguir el contexto y el aislamiento real y potencial de Nicaragua, la mayor parte de los nicaragüenses estaríamos en problema ante una crisis internacional que nos está golpeando y una crisis interna que también nos está afectando. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.